Se ve bonito ¿Esto cómo era? ¿Era así? Bien, venimos bien Selecciona el procedimiento deseado ¿Junté lo que quiero o no junté lo que quiero? No, tengo 23 Y para el Zap 2 Me tienta, me tienta el escudo Está bien, que ahora no llego Creo que por ahí hay que guardar Y para esto Esto no lo puedo hacer Esto lo puedo hacer 3 3-3 Ok ¿Cuántas balas tengo? 19 ¿Cuántas balas tengo? 19 Estamos bien Acceso permitido Fabricación Me veo molesto que sea así esto Autorización Es un poquito lento Mejora 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 del hacha Tilo a 0 Nivel 2 47 Y 4 Me sigue sin convencer Vamos a abrir esto Primero Primero Ahí está el panel de control Y como no, está cerrado Pues encantan estas movidas, eh Pero esto es nuevo Es una cerradura de combinación ¡Ah! Me va a llevar años a adivinar la clave Mira a tu alrededor Puede que alguien tenga el código El jefe de estación Menuda bro ¿Qué ha sido eso? Algo tiene que moverse Cualquier cosa No funcionará sin un esquema Todo está bloqueado No hay esquema No hay tutía Joder Si está vivo Un esquema Necesito un esquema Está loco Por desgracia está muerto Estamos rodeados de cadáveres ¿Por qué te has bloqueado Como todo lo de por aquí? No funciona No No funciona Sin el esquema Los muertos Tienen una memoria Neuropolimérica residual Y pueden comunicarse Durante un tiempo Después de la muerte La urs tiene previsto Producir en masa Magníficos ingenios Las bases ícaros Se acoblarán entre sí Para consolidar Una ciudad aérea Con zonas residenciales Joder Dime ¿Dónde está ese esquema tuyo? ¿Qué esquema? El esquema El que me hace falta Para mover los vagones ¿Dónde está? Lo tiene el jefe de estación No sobrevivió No fue tan rápido como yo Murió Aquí están todos tiesos Como la Mohama ¿El jefe de estación Murió en este túnel? En este túnel Murió Y todo se bloqueó Ante mis ojos Necesitas el esquema Sobrevolará nuestras cabezas En sólo diez años ¿Seguro que lo tiene el jefe de estación? ¿Lo lleva consigo a todas partes? Lo lleva encima El jefe de estación Búscalo Encuéntralo Y consigue el esquema Entendido Voy a buscarlo Igual debería haberle dado las gracias Me cago en la puta Un cadáver que habla ¿Qué has dicho, camarada mayor? Mira, combatí durante toda la guerra De principio a fin He visto de todo Pero lo de los cadáveres parlantes Coño, ¿cómo es posible? Es un subproducto de una actividad cognitiva Neuropolimérica persistente Todos estos muertos estaban polimerizados Y sus cerebros aún no se han descompuesto Por lo que siguen conectados al Neuropolimero Está bien No hay ninguno de estos Ok, no Necesito abrir la puerta Pasar para el otro lado Y buscar Para poder Hacer que esto funcione E irme con esto por allá Ok Ojos Ok Tuk, tuk, tuk Jodeme que esa es la clave Jodeme que esa es la clave Dejame Jodeme que ese es la clave Y no me está hablando Sino el neuropolímero de su cabeza No Pero demente hablando Sí El neuropolímero Almacena temporalmente Los últimos pensamientos Así Bueno ves Qué mal rollo ¿Y seguirá en mucho tiempo? No sabría decirte Entre un minuto Y un par de días Pero parece que a más tiempo Tras la muerte Más daños acaba sufriendo la información Entiendo Entonces lo que dicen no es tan importante Pobres desgraciados No Espero que funcione La línea está activada Bienvenidos pasajeros Ocurren los asientos indicados en sus billetes No tengo billetes Vamos Cuídense el paseo Que lo digas Me imagino que todo esto lo rompió el gusano mecánico Uff Como hoy Ups Este hombre se vive cayendo El problema no es que haya un agujero ¡Bum! ¿Has ido a clases de escalada? Soy un soldado de él No un civil tirillas Sé hacer de todo Pues es un alivio oído Me bajaron No, no quería ponerme ese Ponipost Chuchul Upa A ver Robotines Más robotines Que vengan a joderme Por acá ¿Por qué tengo la música de acción Si no veo ningún robot? Que casi me buggeo Claro Porque Yo le puse la habilidad Y ahora ya no me Cuando hago el ataque fuerte Ya no me derriban Entonces me estaban sacando vida Y ahora ya no me derriban Vamos vamos que me vas a dar el consejo en medio del aire que me vas a dar el consejo en medio del aire y no me vas a dar el consejo. y vamos fue muy gracioso, me gusta estar yendo para el otro lado bueno, nada chas eso era un buraf, ¿no? un robot tunelador esa era, sí los burafs perforan hasta los minerales más duros a velocidades increíbles la ciencia soviética confía en ellos para la inevitable conquista de todos los planetas del sistema solar un negrito pum bueno, perdí ups ups porquería a ver ah, igual tengo que ir por ahí ah 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 que tiene de paradójico es ridículo en serio yo era robotista, ¿sabes? especializado en los burafs cuando supe que los robots estaban atacando a la gente vine corriendo quería apagar los vías pero me trituraron me mataron mis propias máquinas los paneles de control quedaron sepultados en los escombros ahora están solos cavando dios sabe qué como sonábulos o algo me pregunto que soñarán sin nosotros ni nada la verdad ¿trabajaste en los burafs? desde el primer día construí prácticamente todo lo que ves aquí no había mar artificial campos bosques ni nada por no hablar de los vagones solo montaña ahora apenas hay nadie que recuerde como era esto y todo gracias a mis burafs movimos montañas y construimos toda la infraestructura están destrozando lo que construyeron no saben lo que hacen la mente de una máquina es como la de un niño ¿sabes? necesita amor y cariño o se pierde entre la confusión vamos joder me encanta arrastrarme por túneles oscuros que puto viajecito de placer en circunstancias normales la red de vagones conecta todos los sectores subterráneos de la instalación 3826 será más fácil la próxima vez gracias colega creo que iré a pie por la superficie ah muy bien el loot está ahí no, no puedo agarrar ese loot no puedo agarrar ni controls no Fantasy joder Orlando no puede matar a menos no puede matar a menos Menudo viaje, gasté un montón de vidas ahí en esos bichos de porquería. ¿Qué pasó? ¿Por qué escopeta de repente? Bueno, habitación de guardado. Llega desbloqueado zorro. Bien, bien, bien. Segundito. Vamos a detener esto. Vamos a ver. Vamos a detener un rato. Bueno, por aquel lado no se podía aquí por acá. Guarda cerrada. Vamos a detener un rato. Otro lado. Ni de coña voy a atravesar un muro láser de una pieza. Hay una reparadora más adelante. Mejora tu equipo para aumentar la resistencia al láser. Otra nevera loca. Ya me quedo mucho el lúd. Todo conmigo, todo conmigo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Estás cargando? Vamos a ver. Bueno, algo quedó de luz. Vamos a ver. Todo abierto. Todo abierto. No. La vida sospechosa. Hay presospechosa. Una médica. Un narcisismo acusado. Música Debo atravesar un muro láser... Con vida a poder ser... ¡Que idea tan absurda! ¡Cielo! Es muy arriesgado. Mejor quédate conmigo. Te haré lo que quieras. Sí, por supuesto. Ah, esto es nuevo. El beso de Nora. Bien. Y llegas a un PS. Al recargar la vida puede volver a usarse. Daño letal a un PS. Mierda. Casi estiro la pata. La clave es el cash. Sí, vos... Un guante. Bueno. ¿Qué pasa acá? ¿Te encuentras bien? ¿Está todo listo? ¿Lo conseguiste? No te preocupes. Estoy como una rosa. La operación fue totalmente indolora. Bien. Tienes que irte ahora mismo. Un tipo va por ti, está armado y lleva un guante polimérico experimental. Será el hombre de Sechenov. Larisa, has hablado con él. Fue atacado por Murad. Lo llevamos a la enfermería y... No podía dejar crecer lo que hace sin más. Hubiera sido lo mejor. Nos habrías ahorrado un montón de problemas. Me das miedo cuando hablas así. No. Nos vemos en la salida. Voy enseguida al cielo. Ahí tenemos a Petro. Espero que no sea demasiado tarde. Se hubiese pegado un tiro ahí y ya está. Me van a matar los bichitos de porquería. No. ¡Y él es! ¡Pum! ¡Bueno! ¡Uy! ¡Son dos! ¡Son tres! ¡Voy para abajo! ¡Oh! ¡Me van a matar los robotines! Casi, pero no. Dale. Warts. Si lo hubiese matado ahí. Petrov huyó con una fuente de energía portátil llamada Vela. Alimenta el sistema. Boqueo de emergencia. Hace falta una vela para abrir la puerta. Encontraré otra. Tiene que haber más de una vela en el complejo, ¿no? Hay que darse prisa. Petrov podría escapar del sector y habría que encontrarlo otra vez. A ver. Más loot esto. Bueno. Dale. Uy. Que se me fue para arriba. Este loco que está acá también me va a molestar. Bueno, a ver. Hacer esto no sirve de nada. Necesito... ...la pelota que va acá. Ok. La otra escalera e ir por allá. Y eso tiene mucha seguridad. Que carajo de ese ruido. Si le pego esto es mucho lío. O solo el robot que huela nomás. Si le pego esto es mucho lío. Voy a esperar un segundo más. Estoy tirando muy fuerte el primer ataque. Muy fuerte el primer ataque. Vamos para arriba. Vamos para arriba. Vamos para arriba. Vamos. Se trata de un modelo experimental. El primer paso de nuestro plan para conquistar los planetas lejanos del sistema solar. DeNA 31 ünü, puede descansar los planetas. Antes que hay dos lugares. DeNA 31 Niigún reloj por acá. Bueno ¿Miedo de qué? ¿De los robots? La memoria polimérica residual se ha agotado, camarada mayor. Entendido. Hay algo matando gente aparte de los robots. ¿Pero qué? No sabría decirte, pero seguro que acabaremos descubriéndolo. ¿Entendido? Oh, qué mala pinta que tiene esto. Jugamos. ¿Es esto? ¿Satomy Heart o Alien? Te pones bien el ambiente. Te escuchan esos ruidos que voy a decir. ¿Qué es esto que estoy escuchando? Looteando tranquilo. Me van a venir a joder ahora. Oh, me van a venir a joder cuando agarre eso, verdad. Por eso primero hay que lootear todo tranquilito y nada, no molestes. Eso looteado, esto looteado. Esto looteado. ¿Entonces tengo que llevarla siempre así? La vela es un dispositivo complejo e inestable. No puedes meterla en la mochila con todo lo demás. Habría una probabilidad elevada de desestructuración mutua. ¿Como una explosión? No necesariamente, pero la vela dejaría de funcionar. O sea que tengo que llevarla así, ¿entendido? La vela es bastante resistente. Aunque la sueltes o la arrojes a propósito, no le pasará nada. No le pasará nada. Qué molesto es la configuración ahora. Eh, no será posible. La vela es cuando aparecen los bichos, ¿verdad? La vela es cuando aparecen los bichos, ¿verdad? Me llama la atención de por qué hay una vela en el medio. No, no hace nada. Hacen falta dos velas para eso. No, no hace nada. Dale. Se escucha el sonido muy feo. Me quedo loot. Te estás jodiendo. Métete ahí. Esos estibadores están locos. Es cosa de Petrov. Cuidado. Los estibadores son muy resistentes. No podrás hacerles nada con una simple hacha. La terapia de choque suele funcionar con los tirados. Ya sean metálicos o no. Mientras no se muevan. No pasa nada. Pero esto es para pasar por ahí. O sea. No hay mucho más No me sirve de nada eso Este es el ejemplo de cómo usarlo Para lo que está del otro lado de la pared Pobre ahí looteando sin saber qué Ok Yo estoy looteando Pobre ahí looteando